Ford Motor dio a conocer que llamó a revisión un total de 1.39 millones de vehículos deportivos utilitarios y sedanes en América del Norte, en su mayoría por la posible pérdida de fuerza de dirección. Los fabricantes de automóviles están dando un escrutinio más riguroso a los problemas de seguridad a raíz de la actual crisis de seguridad de General Motors, que comenzó con el problema de encendido switch en los coches de modelos antiguos. La empresa anunció que llamará a revisión 195.527 vehículos Explorer correspondientes a modelos de entre 2011 y 2013 y 915.216 unidades de Ford Escape y Mercury Mariner de los años que van de 2008 a 2011. La mayor parte de los llamados a revisión de Ford son en Estados Unidos y Canadá, pero la empresa dijo que las campañas podrían incluir vehículos adicionales fuera de América del Norte. Por otro lado, en lo que va de este año, General Motors ha retirado del mercado 15.8 millones de vehículos en todo el mundo, ya que la empresa tuvo que enfrentar una crisis de seguridad que comenzó con un problema de interruptores en modelos antiguos de autos. Con información de agencias e imágenes de Reuters, para El Economista TV, Violeta Moreno.